¡Hola Tremendings! Aprovechando el carnaval, hoy os traigo un vídeo muy guay, vamos a ver maquillajes dulces versus terroríficos de Disney Que a mí me encanta Disney, a vosotros también, ¿no? Bueno, pues vamos a ver si esto que hay aquí preparado nos gusta ¡Empezamos! Hoy, esta es la sirenita, Ariel ¡Ah, qué bonita! ¡Ay, Dios mío! ¡Mirad ahí! ¡Dios mío! Es que lo de las lentillas... A mí, perdonad que os lo diga, pero me da bastante, Yuyu, porque cambia la cara por completo Bueno, aparte de ese maquillaje que lo tiene toda la pobre, se te ha agorrido un poco el maquillaje, ¿eh? Y los dientes hay que lavárselos ¡Ah, Campanilla, qué bonita! ¡Qué guapa! ¡Dios mío! Otra que da mucho miedo Twinkerbell, en inglés, ¿pero esto qué es? Está como rota, ¿no? Por la piel Pero mira, las alitas siguen verdes y cookies, ¿eh? ¡Ay! Es muy guay, Campanilla ¡Ay! ¿Cómo se llama esta? Mérida, ¿no? Sí ¡Ay! ¡Qué asco! Por favor, mira esta... Esta me ha gustado más que las otras Tiene como una zarpa ¿Y esta quién es? Es también Mérida, ¿no? Otra vez Con menudas lentillazas ¿Qué le pasa? A ver si es Mérida ¡Ay! ¡Dios mío! Otra Campanilla Vamos a ver cuál me gusta más Y esta, la otra La otra me gustaba más la dulce que esta, ¿eh? A ver la otra A ver la... la... tétrica ¡Uy! Esta más... es que parece que está como... Muerta y con los ojos ensangrentados Esta no me ha gustado Me ha gustado más la otra Y bueno... La de Mérida... Poco hablamos, ¿eh? De lo de la flecha en el ojo Pobrecilla mía ¿Esta quién es? Esta es... es Rapunzel, ¿no? Sí, es Rapunzel, ¿vale? Mira, si es que nos lo ponen ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Esta... ¡Da mucho yuchu! Y esta sí que es Elsa Tampoco me gusta mucho Mira, este maquillaje de Elsa No me convence Porque no... no creo que Elsa Llevas un maquillaje rojo A mí que... Así que no me convence esta, ¿eh? Me gustan más las otras que hice al principio Aunque es muy guapa, ¿eh? Esta mola más Vamos a ver, me quedo... De las del principio me quedo Con los maquillajes dulces Que era súper mona Y súper bien maquillada Y esta me mola mucho más Los maquillajes terroríficos Elsa, la pobre, se le ha clavado hielo En el ojo y en la cara O sea, qué fuerte ¡Uy! A ver, esta... Esta es cenicienta, ¿no? Digo yo Esta está muy mona Ay, sí, que a las 12 de la noche ¿Qué le ha pasado? Chica, ¿a ti te gusta esta De ponerte cristales, eh? Vale, esta no sé quién es Ahí lo pone, ¿vale? Se está peinando con un tenedor Resaría el... Morena, como yo Pues nada ¿Y esto qué es? Dios mío ¡Dios mío! ¿Esta otra quién es? Bella, vale O sea, esta se disfraza sin pelucas Esta, ella misma Se pone el color de ropa Y la del maquillaje Y tira pa'lante Esto lo podía hacer yo Perdona que te lo diga A ver, ¿eh? La bella Ahora la bella le ha pasado algo Con un lobo ¡Ay! Esta sí queda yuyo Esta sí queda yuyo Madre mía Esto es un ataque Lo pone ahí Goff Attack Es el ataque del lobo Tiene un zarpazo Y le ha mordido media cara Da el pego, ¿eh? Esta sí que da el pego Me gusta A ver, esta es otra de bella Esta es muy buena Me gusta Tiene pelo como yo oscurito A ver, ¿qué le ha pasado? Se ha quemado Esto es una quemadura Y tiene por aquí la carne colgando Lo habéis visto, ¿no? ¿Y esta quién es? Esta es Ana, ¿no? ¿O quién es esta? ¿Quién es esta? Ana Bueno, 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 bueno Ana congelada ¡Ay! Esta no da miedo Esta es como... Bueno, sí En realidad sí Porque se le está pelando la naricilla Esto es que se ha pillado una buena quemadura En la nieve Que hay que usar protección y gafas Gaperucita Mira, que se ha puesto iluminador en la punta de la nariz Le queda muy bien a esta chica, ¿eh? A ver El lobo Me puedo esperar cualquier cosa Bueno Un zarpazo Bueno Se parece a las demás, ¿eh? Esta es Blanca Nieves Que yo me parezco a Blanca Nieves Con el pelo negro, ¿eh? A que sí Seguro Bueno Que se ha envenenado Verás ¡Ay! Que se ha comido la manzana Envenenada tiene por aquí Vómito Los ojos en blanco ¡Qué asco! Esta quién es Que no te conozco Bella Aurora ¿O quién es esta? Ah, no La de Peter Pan Esta ¿Cómo se llama? Wendy Es que se ha ahogado Estaba ahogada Tremendins Pobrecilla mía A ver Esta es la que no se pone pelucas Adivina quién es A Mérida Vale, claro Sí, de pelirroja Pelirroja Verás un oso Una flecha ¡Qué guay! Esta sí que mola Parece que tiene atravesado desde aquí Y le sale por aquí Fijaros Qué efecto tan guay Me encanta En Halloween Me voy a apuntar yo A alguno de estos, ¿eh? Qué bonita Ariel Es que Ariel tiene Da mucho juego, ¿eh? Está guapísima, Ariel Esta chica Esta sí ¿Qué le ha pasado? Sí, el cuello ¡Ah! Que tiene la carne ahí Fuflu Esta sí que es Aurora Muy mona, Aurora Con la corona Está la bella durmiente Que se ha clavado las espinas No, pero Pero esta no se clavaba espinas Esta se clavaba una Una aguja de una rueca, ¿no? De coser ¿Y eso qué es? Bueno, da mucho yuyu, ¿eh? Otra Esta se parece a Vanellope Ah, vale Es que es Vanellope Ay, qué coqui ¿Pero qué le pasa a esta? ¡Ay, qué guay! ¡Qué buena idea con caramelos! Se ha clavado caramelos ¡Cómo mola! Esto es también una idea brutal 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 Yo me apunto de aquí ideas, ¿eh? Uy, este chico parece... ¿Cómo se llama? No me acuerdo del nombre Este que es un dios griego ¿Cómo se llama este? Hércules ¿Qué hace? ¡Ay, madre! Era anciano ¡Era anciano o era joven! Vamos a volverlo a ver ¿Esto qué es? ¿Esto es un...? ¿Es un efecto? ¿Es un filtro? ¿Era viejo? ¿Y se puso un filtro de joven? ¿Era joven y se puso un filtro de anciano? Dudo, ¿eh? Yo no sé No sé A ver qué opináis vosotros ¡Ay, esto es de la peli de encanto! Ah, no, Snow White Pues parecía la de encanto Esa es Blancanieves ¡Ugh! No me gusta esta No me gusta Y esta también es Blancanieves A ver Se come la manzana Y bueno Pues lo hago yo esto Tampoco te creas tú Que es tan tan lograo A ver esta ¡Es Ana! Esta es la que no usa pelucas Pues parecía otra Bueno, que se va a poner congelada ¡Qué guay! Pero yo también me veo capaz Tremendin Yo me veo capaz, ¿eh? De hacer estas cosas Os lo digo Así más o menos Como las otras ¡Qué gracia que tenía nieve en la nariz! ¡Bella! ¡Oh! Bella era de las favoritas de Lara, ¿eh? Cuando era más pequeña Ahora viene el lobo Va, eso a mí me parece sencillísimo No me da miedo ¿A qué no? Otra Bella ¡Oh! La bestia no le va a hacer daño ¡Le dio un salvazo! ¡Qué injusta es la vida! Bueno, esta es Alicia en el País de las Maravillas Venga ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar? ¿Ves? Esto también lo sé hacer yo Esto lo sé hacer yo Bueno, 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 bueno No me veo yo tan mal, ¿eh? A ver, Bella ¿No? Esta es Bella ¡Esta sí que mola! ¡Guau! Tiene como el ojo arrancado Dios mío Os voy a contar un secreto, ¿eh? ¿Sabes cómo se puede hacer esto de la piel falsa y las heridas? Con papel higiénico y con cola Cola escolar Te lo puedes poner y no te hace falta ni silicona líquida ni nada Y se despega súper bien Es un secreto No se lo contéis a nadie Pero yo alguna vez lo hice, ¿eh? A ver, ¿esta quién es? Que no te conozco No sé quién eres ¿A quién imitas? ¿Quién es este? ¡Mulan! ¡Ah, Mulan! Vale, vale, vale Pues no te pareces Para nada ¡Oh, qué maquillaje! Pero Elsa está un poco muy maquillada Perdona, ¿eh? Que no, en la peli no es así A ver, ¿qué te ha pasado? ¿Se va a congelar? ¿Se va a congelar? ¡Ahora sí! Esta sí que mola Con las pestañas blancas Y como si tuviera hielo por todas partes ¡Qué guay! Es un disfraz de Halloween súper guay ¡Ay, madre mía! El año que viene no sé de qué me voy a disfrazar Pero algo de estos, lo prometo ¡Qué hojazos! Estos son lentillas, ¿no? Porque tienen un color demasiado intenso El príncipe Eric de Ariel Se estaba ahogando Está ahogando ¡Oh! Bueno Esta no sé quién es ¿Qué es esto? Ana Es que sospechaba que era ella ¡Uy, con los ojos en blanco! Me tengo que comprar unas lentillas de esas ¿Eh? Blancas así Para hacer algún maquillaje Ah, esta blanca nieve se ha puesto disfraz Esta sí que me gusta a mí Que se lo ha preparado A ver, porque hay de todo, ¿eh? A ver, a ver ¡Ay, esta sabía yo que me iba a gustar! ¡Vera, por favor! Que tiene unos dientes por este lado Dios mío, qué asco Y tiene como por aquí unas verrugas asquerosas Esta hasta ahora creo que es mi favorita O sea, me pongo esto Me levanto por la noche Con este maquillaje Y sale el arónico de sus habitaciones Y les da un yuyu que se me muere en el del susto Esto es demasiado, pero me encanta ¡Uy! A ver, esta es Cenicienta Se fue de noche A las 12 escapó corriendo Y la pobreza que la volta con de cristal en el ojo Mulán ¿Ves? Esta, por ejemplo, ya reconozco que es Mulán Es que... A ver, ¿eh? Veréis Veréis, veréis Con fuegos artificiales ¡Uy! Le falta lentilla en el ojo Porque hubiera estado buenísima ¿Esta quién es? A popa ¿Y quién es a popa? Vale, esta es la vida Durmientes que está No sé si en ruso ¿En qué idioma? ¡Ay! ¡Ay, madre mía! No me ha gustado ¡Ay, esta es Tiana! Se llama... Iba a decir Tiana, ole Pero no Tiana De Tiana y el sapo, ¿no? Me gusta Me gusta Blancanieves Venga, Blancanieves A ver, a ver, a ver Bueno, es que hay mogollón de este tipo de vídeos A ver... ¡Ay! ¡No lo puedo ver! Se le cae los dientes a cachos Me ha dado mucho yuyu ¡Uy! A ver, esta chica va de... De... ¿Y quién es esta? ¿Y quién es esa? Bueno, no sé quién es Si alguien sabe quién era ese personaje de Disney Que me lo escriba en los comentarios Porque no tengo ni la menor idea Y el maquillaje tampoco está tan currado No me ha gustado Bueno, no me puede gustar todo, ¿verdad? A ver, ¿esta quién es? Esta es Mérida, ¿no? Sí, yo creo que es Mérida Que va como un caballo Sí, 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 sí Le ataca al oso ¡Uuuh! ¡Vaya zarpazo! Me gusta Y me gusta ese color de ojos Que en vez de ser blanco Es como azulado Muy original Este es un troll O sea, un elfo Quiero decirlo, un troll El oso viene Y el pobrecillo elfo Bueno, pues sí Mona Pero le falta lo del ojo Es que me voy a comprar lentillas Desde luego He aprendido eso en este vídeo Venga, Moana Moana, fuego Va a estar quemada ¡Ah! Esta sí que se lo ha currado Mirad qué pasada ¡Me encanta! Esto es muy guay ¡Ah! Este es Jonathan Johnny El de Transilvania Se parece mogollón ¡Qué guapo! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! Me encanta ¡Qué original! Me encanta Moana ¡Qué guapa! Sí, va vestida igualita que ella, ¿eh? A ver, a ver, a ver ¿Qué va a pasar aquí? Moana, fuego Fuego Quemaduras ¡Oh, no! No es fuego ¡Uy! Tiene como clavadas aquí Como algas O no sé Está echando agua por la boca Esto es desagradable, ¿eh? La verdad ¡Ay! Qué bonita Jasmine Otra de mis pelis favoritas Es la de Aladín Pero mi peli favorita de Disney Es Coco, ¿eh? Lo que pasa que claro ¡Uy! ¡Ay! ¡Qué yuyo me ha dado, chica! Esto se avisa Que en Coco digo que como ya salen muertos Esto no se puede hacer ¡Alicia! ¿Qué tienes en la mano? Eso parece sangre, ¿eh? ¡No, no, 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 no te lo bebas! ¡No te lo bebas! ¡Ay! ¡Es veneno! ¿Esta quién es? Es Tiana, ¿no? Yo por la corona, ¿eh? Por el maquillaje verde ¿Ves? Es que es guapísimo ¡Oh, qué guay! ¡Qué guay! Besó al sapo Y le quedó una alergia Todo por aquí como con ampollas Esto está... Eso sí que no lo sé ¿Cómo se hacen las ampollas? Tengo que investigar Me encanta ver un maquillaje de terror con ampollas, ¿eh? Me parece... Esto que hace... ¡Ay! Esta no sé quién es ¿Será bella? ¿De qué va? ¡Yasmín! ¡Ay! ¡Qué guapísima era esta chica! ¿Qué es esto? ¡Arena! ¡Se ha tragado la arena del deserto! ¡Ariel! ¡Ay, qué bonita! ¡Qué guapísima! Y esas pestañas Yo me tengo que poner pestañas postizas Es que me encantan ¡Ay! ¡Qué yuyuda! ¡Se la ha clavado la estrella! ¡Dios mío! ¡Ay! Bueno, ahora Wendy Pero tú no te pareces a Wendy ahora Mmm... Bueno, sí Igual un poquito Wendy Que se ahogó Bueno, es que lo de la... Tampoco estaba tan currao, ¿eh? Alicia Otra de Alicia A ver qué hace esta Mmm... Va muy mona, ¿eh? Veneno Drink me Bébeme Oh, 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 oh Veneno ¡Ay! Con los ojos negros Con los ojos negros Con los ojos negros ¡Uuuh! Da mucho yuyuros Me tengo que comprar lentillas blancas y negras Y rojas O sea, no sé cómo Mmm... No voy a tener yo días Para ponerme tan terrorífica, ¿eh? A ver Esta es muy mona también Va con el pelo súper rojo como Ariel ¿Qué le va a pasar? ¿Qué le va a pasar? ¡Qué guay! Esta se ha puesto Un alambre que... Para que no pueda abrir la boca Esto es muy guay Te lo pones aquí pegado y aquí Y te da un efecto que lo flipas, ¿eh? Es muy buena idea también Me gusta Lo que pasa es que eso ya lo veo que puede pincharte Y ya lo veo más difícil para mí Y yo que no callo Que estoy todo el rato hablando Pues no podría Esta es... ¿Quién es? Está muy guapa, maquillada Pero es que no sé quién es ¿Quién es esta? No sé quién es ¿Será Bella? No, no es Bella, ¿no? No sé quién es Decirme Anastasia Pone que es Anastasia A ver Rapunzel Pestañazas que lleva Sí, hija Madre mía Como me gustan A ver, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Que se va a caer ¡Oh, no! Se ha ahogado ¡Qué buena idea! Se ahogó con su propio pelo al bajar ¡Qué graciosa! Y parece que tiene la piel Como si fuese una muñeca Que se ha roto ¿Os fijáis? Y todas esas ojeras de asfixia Dios mío Esto es muy tétrico, ¿eh? A ver ¡Ay, qué mona la taza! Yo siempre quise una taza de esas Que las venden A ver si algún día tengo alguna Zarpazo, zarpazo Zarpazo Hasta las manos Y la tetera de sangre Esta se lo ha currado Me ha gustado De encanto Aquí tenemos Isabela de Madrigal Cómo moló la peli de encanto, ¿eh? Si no la viste Eso os la recomiendo ¿Qué le va a pasar? El cactus Se ha clavado un cactus Bueno, es que ella ya sabéis Que era como una A malas plantas Y entonces aquí Le han intentado recrear Que la planta le atacó Pues está bien A ver Qué guapa ¿Qué haces? ¿Qué es esto? Los de Madrigal otra vez Qué mona, qué mona, qué mona Guau, es que me encanta La gente que dibuja así Flipa O sea, yo estoy flipando Mirad, son iguales Qué difícil ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Quién es? ¿Quién será? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¡Ay, es Isabela! ¡Qué guapa! ¡Ay, qué me encanta! ¡Qué bien! Pero esta no está nada tétrica Esta es muy bonita, eh No le ha pasado nada malo ¿No? No me daréis un susto ahora, ¿no? Ay, no, pero estaba guay Ven y sienta Que va a clavarse el zapato Ahí lo tienes El cristal En la cara La pobrecilla mía Se lo ha clavado en el cuello Y en la cara Pero me moló más la de antes Que se le veía el tacón Todo el tacón Aquí Del tacón del zapato De cristal Me ha molado más la otra, eh Este es Este es el Winnie de Puro ¡Mira qué buggy! ¡Ay, ay, ay, ay! Fíjate qué guay Es que cómo puedes Es que es que Esto sí que me sorprende Yo no soy capaz De hacer nada ni parecido Y es que va a quedar La estoy viendo O sea, es que la veo Mira qué perspectiva Qué profundidad O sea, es que yo esto No lo sé hacer Pero qué guapa Este es Winnie de Puro Fíjate qué guay Da un poco de Yuyo Es Winnie de Puro Terrorífico Con los dientes Qué dentadura Cómo Bueno, venderán esas dentaduras Es muy guay Me ha encantado Mi favorito Winnie de Puro Bueno, Tremendings Lo he pasado genial Me ha encantado Si os ha gustado Darle muchos likes Y Muchos besitos Hasta pronto